Arriba en esos cerros hay un lindo minera, ahí están los extranjeros que todo quieren llevar. Saludos a todos nuestros cibernautas de Ciberoteca. Yo soy Humberto Carranza, te invito a conectarte a Entre Líneas, el podcast de Ciberoteca. Tengo como invitado a Rodolfo Zurita, emprendedor piurano y músico. Bienvenido al programa, su saludo a toda nuestra audiencia. Un saludo especial a toda tu audiencia de Ciberoteca, un gusto estar con usted en este día. Descríbannos por favor su lugar de origen. Bueno, yo soy nacido en un caserío lejano del distrito de Sondor llamado Yangua. A mis dos años cuenta mi mamá que me llevo ya a hoy Centro Poblado Tuluces, donde la cual he crecido ahí hasta joven. ¿Qué es lo que más recuerda de su infancia? Bueno, tengo muchos recuerdos, pero uno de rescatar es los fantasmas que veía en las noches. Nosotros vivíamos en un cruce de camino del pueblo hacia arriba, digamos llamado, un sector llamado La Cruz, donde por naturaleza en el campo se escucha de esos fantasmas que caminan de noche. Y yo en una oportunidad estaba, allá era un salón. Y me despierto, pues me siento cuando veo una niña más o menos de este tamaño que iba, caminaba por ahí. Y bueno, yo me quedo mirándola, era cara blanca. Dicen que el que ve la cara del fantasma se aloque, pero no me he alocado yo. La cual cuando después me entró el miedo, me tapé con la manta que llamábamos allá. Cuando yo sentí que esa criatura se arrimó a la cama porque no lo sentí que me tocó. Ahí es donde yo grité. Bueno, es una anécdota de las tantas que tengo en mi niñez, allá en el lugarcito donde yo me criaba. ¿Qué dificultades de la época recuerda? Las dificultades, bueno, principalmente es para estudiar. Muy compleja, digamos, la vida en esos tiempos, por la misma geografía, la misma distancia de las escuelas. Eso ha marcado casi mi vida. Cuéntenos también, Rodolfo, de dónde nace su vocación por la música. Según cuentan mi mamá, mi papá, que mi abuelo cantaba cumananas, la cual mi papá también. Yo le escuchaba en las fiestas, después se agarraban y se grababan grabadoras. En los casetas de los tiempos se agarraban a cantar cumananas, ahí borrachitos, en las fietas, en las quermes que hacían en los pueblos. Y yo creo que a raíz de eso la llevamos en la sangre de la música, porque en el tema de actividades culturales en la escuela, nosotros, yo y mi hermano siempre éramos los que participábamos en el tema de canto, ya sea el Día de la Madre, ya sea cualquier actividad cultural que hacía la institución educativa donde nosotros estudiábamos. ¿Alguna cumanana que recuerde y que nos pueda deleitar? Bueno, la cumanana, sí recuerdo la que decía, de mi casa a tu casa hay una cinta celeste, yo me casaré contigo en que la vida me cuesta. A medida que usted fue creciendo, nos contaba en interno de que viajó a la selva peruana, ¿cuál era la necesidad de emigrar de su lugar de origen? Yo cuando tuve 12 años me fui a trabajar, a cosechar café por allá por Rumipite, por la Coipa, con unos amigos, unos familiares, un señor que ya falleció en el Alto Guayaga, Pancho More, un tío mío y un joven también, Celestino Carrasco, que hoy radica en Tarapoto, ha crecido económico. También un saludo desde acá para este gran amigo que hace años que no lo veo. Fuimos los tres a trabajar a cosechar café en Rumipite, la cual estaba chiquillo y para cosechar era rápido yo. Lo normal era que hasta el mediodía cosechabas tu saquito blanco, tus tres latas, yo lo llenaba. A la hora del primer día, cuando nos llamaron a almorzar el patrón, había hartos peones, la cual yo fui a alombrear mi saco, no lo avancé, cosa que ya no avancé a llegar a almorzar, ya cuando llegué ya habían terminado el almuerzo. Y al otro día, temprano le digo al patrón, patrón, deme dos sacos, no me dijo, Cholito, ¿tanto vas a avanzar? Sí le digo, deme dos saquitos. Y la cual hasta le puse lata y media a cada saco, ahí sí almorcé temprano. Es una anécdota que por allá por esa zona. Luego después ya migré a lo que es a Tarapoto, a San José de Ciza, la cual tuve trabajando por allá un tiempo, al lapso de un año más o menos, pero todavía estaba joven, 13, 14 años. La necesidad de querer hacer algo por la vida es la que me sacó de mi tierra. Cuéntenos también sobre su etapa cuando estaba sirviendo a la patria peruana. Yo cuando regreso de la selva a mi tierra, decido estudiar secundaria. Había una escuelita en Tuluza, en mi tierra. Era una sucursal del Colegio Virgen de la Asunción de Sondor del distrito, la cual estudiamos ahí primer año de primaria y se suspendió esa escuelita por falta de alumnos. Incluso yo andaba con el profesor por ahí buscando los caceríos. Entonces la gente no decía que no manda a sus hijos a la escuela porque ya les hace falta paquear en palarada, decían. Bueno, a la vez de eso nosotros, yo y otros dos primos salimos a estudiar secundaria a Sondor, la cual hay de Tuluza en esos tiempos, 7, 8 horas caminando nosotros. Los viernes de bajada y los domingos de subida, pues era bien dificultoso estudiar secundaria. Ya estuve en Sondor, estudiando secundaria, la misma necesidad. Incluso a veces no había ni para comer. Fue muy complicado decidirme al ejército con las intenciones de reengancharme, de vivir en el ejército. Porque en esos tiempos todavía en el ejército había oportunidades de reengancharte y de llegar a ascender a su oficial, a técnicos oficiales. Fui conductor de PTO, de un portatropas a Oroas. Yo serví el año 95, 97 en Corrales, en Tumbes, en el batallón B y B 211, de la cual le mando un saludo a mis promociones, a mi promoción de Tacarpo, la familia Adriancen, a mi promoción de Tuluza también, a Polinéstor Berrú, mi promoción más conocido como El Chino, la cual tenemos anécdotas. Siempre que nos reunimos nos acordamos de lo que hemos vivido en esos años allá en el ejército, con tantas dificultades también, empezando por el rancho, que solo era un pancito en las mañanas. Hay una parte importante en la historia familiar, el trabajo con su hermano en el mar. Menciónenos sobre ese capítulo en su vida. Yo tenía a mi hermano mayor que también vino a Piura al ejército. Él sirvió en el cuartel Grau, en la policía militar, la cual yo cuando salgo del ejército me vengo a visitarlo a Piura y ya lo encontré trabajando en la pesca, en Valliobar, precisamente, la cual hemos trabajado años allá. Yo trabajé también 14 años, he sido buzo, fui dueño de embarcación, la cual ha habido oportunidades de trabajo. Yo perdí dos hermanos ahí, mi hermano mayor, ya son 16 años ya que se han perdido y hasta ahora no vuelven. A veces son de broma, dando mi ánimo, digo, se acostumbraron en el mar. Fue muy triste perder a mis hermanos, nosotros trabajamos en la isla Lobos de afuera, que son de Valliobar en promedio de 18 horas navegando, fuera de borda. Salieron de Valliobar un cierto día, un 16 de abril, se navegaba el lapso de día y medio, la cual ya no llegaron a la isla, que en el trayecto se perdieron, lamentablemente no supimos qué es lo que les pasó, no los encontramos, con toda embarcación se fueron seis. También fueron dos hermanos de otra familia, un esposo de mi hermana también y otro joven también de por acá del Bajo Piura. Pero fue lamentable, fue duro familiarmente, me chocó bastante, me quedé como traumado a raíz de eso, es donde yo ya empiezo a retirarme también de la pesca. Me quedé espantado, como se dice, ya no se puede trabajar bien a gusto cuando suceden esos casos dolorosos para la familia. Imagínate, mi hermano mayor dejó dos hijas, la cual pues un niño necesita harto de su padre o de su madre, pero gracias a Dios ya mis sobrinas, ya una ya es profesional, la otra también está estudiando Derecho en la Nacional de Piura, la cual las felicito. De su paso por la selva peruana, ¿quién le motivó el trabajo de la música? Cuando trabajaba por allá, por la selva, un día voy al pueblo a hacer deporte, jugaba yo el campeonato de Copa Perú, cuando saliendo del estadio, veo dos muchachos tocando guitarra, guitarra criolla, guaynos, me acuerdo de los errantes de Chuquiván, eran los guaynos. Me acerqué por ahí y eran unos señores de acá de Piura, la cual ya yo no tomaba, eso me hizo dar celos, diez muchachos después que terminaron de vender sus CDs, vamos a compartir algo, conversando, pero yo cuando, en realidad, cuando escuchaba una guitarra de palo, se me escarpelaba el cuerpo, como se dice, y a raíz de eso me hizo recordar, digamos, no sé, algo me atrajo a mi mente, a mi ser sobre el tema de la música, era como, era sorprendente lo que uno sentía por la música, y a raíz de eso ya yo, después de ese tiempo, ya regreso a Piura nuevamente después de un año, ya cuando era joven ya, después que había salido del ejército, ya regreso a Piura, acá es ya donde ya nos contactamos con más amigos músicos, donde ya empezamos en el tema musical. Donde vivía mi hermano había un señor, Duber Jaramillo, que tiene un puñado que es tumbero de Cantaritos de Oro, es un vecino también de mi hermano, la cual estaban tocando un domingo, así, tomando sus tragos, y desde ahí empezamos, cuando conocimos al señor empezamos ya, yo les propuse a grabar canciones, así, por joven, a raíz de eso, con el señor Duber Jaramillo, es donde nosotros empezamos musicalmente, digamos. ¿Qué artistas admiraba más y que le han generado sensación y que han marcado alguna etapa de su vida? Pablito Maldonado, con sus yaravís, pasacalles, algunos huaynos, yo era hincha de Pablito Maldonado, cuando andaba con mi grabadora por la sierra, yo me casé de Pablito Maldonado, y también el tema de huaynos de cajamarquinos, pues de esos tiempos, Nube Blanca, Los Paisos de Chota, pero donde he sentido emoción al escuchar es Pablito Maldonado. ¿Con qué músico se inició acá en Piura y cómo conoce a su gran amigo y amigo nuestro, Aníbal Jaramillo? Primeramente conocimos a Duber Jaramillo, que es un guitarrista, más conocido como Narizón, le dicen por ejemplo. Bueno, es un gran amigo que en nuestros inicios le debo harto a él en el tema musical, como te digo. Después, luego, conocí por el trayecto de la vida a Elmer Vázquez, el Chacha, que ahorita está el guitarrista de Aleites Andinos, mi compadre, mi santo compadre. Después también a Teo Zurita. El quien me lleva a conocer a Aníbal Jaramillo es Chacha, porque andaba buscando estudio para grabar esos tiempos AJC grabada por Campopolo. Ahí es donde Chacha me lleva, me dice, tengo un amigo que tiene un estudio, fuimos a grabar, ahí grabamos una producción también con, empezamos a grabar una producción con AJC, con Aníbal Jaramillo, la cual hasta ahora seguimos trabajando en su estudio y nos une una gran amistad con mi gran amigo Aníbal Jaramillo. ¿Cuál fue la intención de crear canciones relacionadas con el medio ambiente y también las rondas campesinas? En los años 2005, todo el Alto Piura sabe que hubo una convulsión social por el tema minero en Río Blanco, la cual pues yo radicaba en la ciudad de Piura, donde no pudimos, digamos personalmente, acompañar a nuestros hermanos ronderos, la cual yo me inspiro a crear la canción Homenaje al Rondero en honor a esa gente, la gente que había caminado, lo que habían sufrido, torturas, porque en una parte en la prensa se escuchaba que decían, son terroristas, decían, movidos por traficantes. Entonces, pues creo que desde el espacio que nos encontremos o que yo me he encontrado siempre, he puesto mi granito de arena en apoyo, dándoles ánimo y valor a nuestros hermanos ronderos y comuneros que lucharon en esa época contra la minera Río Blanco arriba en las cordilleras de Huancabamba y Ayabaca. Eso fue lo que me inspiró al ambientalismo por ese espíritu y corazón patriota que tengo yo. Nos contaba sobre la pérdida de sus hermanos, que es una etapa dolorosa para todos, pero nos puede contar alguna parte importante o lo más bonito que le recuerde de ellos. Bueno, sí, mi hermano mayor, él era el que cantaba también. En realidad, él era la primera voz de los inolvidables, porque en esos tiempos nos llamábamos los inolvidables. Él tenía una voz muy melodiosa. Recuerdo, mi hermano era una persona derecha, digamos, en ese sentido era un joven muy centrado. Tengo, digamos, buenos recuerdos de mi hermano y de mis dos hermanos que se fueron ahí, pero el que cantaba era mi hermano mayor, Nexar Zurita More. ¿Cómo nace el nombre Los Inolvidables Hermanos Zurita que hasta hoy están vigentes? A raíz de eso, cuando mis hermanos se pierden y éramos los inolvidables, luego, en honor a ellos, yo puse Los Inolvidables Hermanos Zurita en honor a Nexar y Delvis que se perdieron en el mar. Hermanos Zurita es un nombre artístico, es en honor a mis hermanos. ¿Qué temas ha tenido de mayor apogeo y que también de alguna manera le han generado trabajo en la música? Bueno, a mis inicios fue ese tema el homenaje al rondero, que recuerdo que, como eso lo cuento en anécdota, yo jamás imaginé que me iban a pagar para cantar, ¿no? Y recuerdo una vez me llama un señor, me dice, don Zurita, ¿cuánto cobra a Zapillica? Yo no sabía cuánto cobrar. Recuerdo que le dije mil quinientos aquellos años. Ya me dijo, vengase a su llena para darle el adelanto. Y te cuento una anécdota que en esos tiempos el bolo, como se llama artísticamente acá en Piura era setenta soles. Y yo me acompañó, mi compadre Elmer Vázquez, el chacha, y el profesor Teo Zurita. Nos fuimos los tres, era una serenata, la cual también participó, me acuerdo, los viajeros del Ecuador, Ramón Rivera, nos encontramos ahí en esa serenata. la cual cuando ya en la, cuando terminamos el evento y el señor encargado de pagarme me pagó, luego para yo compartir con mis amigos, yo les di doscientos soles a cada uno, al profesor Elmer, al profesor Teo, y entré y se preguntaban que yo me había equivocado, de repente se había pegado los otros cien en el otro, porque ellos viven que demasiado les estaba pagando. Y le preguntó este, chacha a Teo, ¿y cuánto te ha dado? Doscientos. Ah no, a mí me ha dado doscientos. Entonces está bien, cuando me llamaron y me dicen, ¿cuánto me ha dado? Me dicen, doscientos soles. Digo, si eso es lo que vale tu trabajo. Como a mí me habían pagado también bien, pero ellos se habían sorprendido porque doscientos soles era harta plata en esos tiempos, ¿no? Como te digo, el bolo en Piura era setenta soles. Y pues, ese es el tema que me abrió el camino artístico hacia las serenatas. Luego hemos grabado muchas canciones más también, ya en estos últimos tiempos también. Yo dejé de grabar un tiempo, el dos mil catorce migré nuevamente a las selves donde dejo de grabar cinco años, pero no me quejo de la música porque todos los meses yo tenía eventos, todos los meses viajaba para acá a diferentes lugares a trabajar en el tema de la música, ¿no? Luego el dos mil diecinueve grabamos este, el tema El Pato Cartucho, grabamos Huanchaco Pecho Colorado, la cual nos estaba abriendo un camino bonito en la música, incluso llegamos a tocar en Chiclayo en la pasada de las colonias, luego la pandemia pues ya vino y truncó a todos, pues, ¿no? ¿Alguna estrofa que nos pueda interpretar relacionada a los temas ambientalistas que ha compuesto? Después del tema Río Blanco, ahí tengo otra canción cuando viene El Problema en Conga, ahí es donde dice, hay un temita que dice Arriba en esos cerros hay un lindo minero Ahí están los extranjeros que todo quieren llevar como en los siglos pasados Alpero quieren saquear y eso pues imagínense esas canciones llegan al alma ahora que por decir en mi distrito de Sonor también se ha dado de que hay un 70% de territorio concesionado y bueno yo creo que mismo digo si tengo tuve razón en esos tiempos grabar esas canciones Ahora entrando a la parte más personal ¿cómo es Rodolfo Zurita tanto como esposo y también como padre? Bueno, en ese sentido digamos a ciencia cierta no soy tan perfecto creo como todos no soy tan perfecto pero sí he tratado de sacar adelante mi familia mi hogar mi esposa aquí hay un saludo especial para mi esposa María Soyla Olano que se encuentra delicadita pero ahí vamos dándole a la vida el tema de mis hijos yo tengo tres hijos tengo ya dos hijos jóvenes están estudiando en la universidad dos la otra chiquilla todavía está en primaria la cual yo desde muy joven a raíz de sentirme truncado no poder estudiar yo me enfoqué al tema en la mente o a mi tema de conversación era la educación siempre de dar una mejor educación a nuestros hijos por la cual mi hijo el mayor estudió aquí en Piura en el hogar San Antonio ahorita está en el sexto ciclo de ingeniería civil en la Nacional de Piura luego mi hija también que me acompaña también está estudiando arquitectura en la Nacional de Piura también la cual me siento orgulloso de ello me enfoqué a meterme la idea o a meterles la idea y hasta cuando converso con mis amigos me enfócate en el tema educativo porque los que ya nos quedamos a esta edad que tengo ya nos quedamos así en ese sentido creo que hasta ahora estoy cumpliendo en el tema familiar como padre como responsable de ver por el bienestar de mi familia ¿Qué proyectos aparte de la música tiene pendiente? Nos contaba también que tiene en mente realizar un proyecto político Bueno sí tengo un proyecto político donde ya postulé la temporada pasada al distrito de Sondor mis intenciones son volver a postular este 2026 nuevamente pero son temas de análisis también ante la población yo he llevado un mensaje claro sincero pero lamentablemente casi en la mayoría creo de territorio del Perú no nos dejamos entender o la gente no nos entiende nuestro mensaje de gente que todavía pensamos en el bienestar de los demás a veces más lo que triunfa es la mentira mis intenciones son llegar a ser alcalde de nuestro distrito y quiero morir feliz demostrarle a la gente que sí se puede hacer un trabajo honesto que sí se puede trabajar para el bienestar de los demás como le decía a algunos amigos hoy conversando le digo ahora ya no hay héroes que les pongan nombres por lo menos a una calle en realidad yo todavía miro por ese lado la honestidad todavía de la forma de llegar a la población pero hablándole con la sinceridad no engañar a la gente porque duele cuando te sientes burlado y en tiempos de campaña también pues que la mentira es la que más reina y en ese sentido ojalá espero que Dios me siga prestando la vida y la gente me dé la oportunidad de llegar a guiar los destinos de nuestro distrito ¿Cómo lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales y también su número de contacto? Bueno, a mí normalmente en el Facebook como Rodolfo Zurita More en el tema del grupo es la página Los Inolvidables Hermanos Zurita en mi número personal 981-81-1860 para cualquier información o cualquier inquietud o cualquier contrato también porque hoy sí ya estamos cobrando por cantar y bueno ahí nos encuentran en esas tres ventanas Antes de terminar una última pregunta ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que recién se inician en esta sacrificada labor de ser artista? Mira, la música es un trabajo me doy cuenta que incluso yo creo que hasta en los colegios debería implementarse el tema de profesores de música yo a los jóvenes si era échenle ganas que ojo un buen músico gana bien es un trabajo es una profesión es una carrera la cual se ha visto músicos que han triunfado y han hecho dinero digamos en el tema de la música no es fácil pero tampoco es imposible a la cual felicito a los músicos que se sacrifican también en tema de viajes es sacrificado como le digo pero yo creo que todo esfuerzo todo sacrificio al final tiene sus frutos ¿no? Su mensaje final Pedirle a Dios que nos siga dando la vida y cumplir nuestros deseos nuestros propósitos de vida que Dios bendiga a todos y a usted también que Dios me lo bendiga mi estimado Ciberoteca Estuvimos conversando con el cantautor y emprendedor Piurano Rodolfo Zurita nos vemos en el próximo programa de Entre Líneas te mando un abrazo y que tengas un excelente día muchas gracias ¡Gracias!